De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. Sincronización Andrea Oroz 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 La melodía cubana, compadre. La melodía cubana, compadre. Parcela, Parcela, tu cariño es Parcela, Parcela, tu cariño es Parcela. Ven pronto mi cariño santo, que el dinero se me va. Parcela, Parcela, tu cariño es Parcela, Parcela, Parcela. Tu cariño es Parcela, como no tengo dinero, tu cariño es Parcela. Parcela, Parcela, tu cariño es Parcela.